Vivíamos con toda mi familia de parte de mi abuela materna en la finca, en el salado, donde había vacas, marranos, gallinas, entonces me encanta la naturaleza. Hasta los 18 años vivía allí. Era una niña que le encantaba jugar a escondidijo con los niños del barrio, pero era tímida y que de alguna forma el deporte hizo que pudiera tener como más espontaneidad en la vida. Pero sí era tímida, incluso yo creo que en algún momento de mi carrera deportiva me hicieron bullying porque era muy buena, desde muy chiquita era muy buena y mi entrenador todo el tiempo me ponía como de ejemplo, entonces claramente eso no es tan bueno en medio de los niños, pero de alguna forma el deporte me ayuda a salir adelante de esas situaciones.